Yo te vuelvo cuando me apoya a tu ver Decirme a ti que quieras comenzar a llover Me interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No me sé que tu hoja no la vuelvo a pensar Tengo un libro vacío y lo voy a expresar Tengo sed en mis caricias, tengo ganas aquí de mar Hoy no pienso en mi vida, voy a jugar y nada más Hoy me enseñas la vida, que me quieras yo más La historia de siempre, un amor, gracias Y no espero mañana comenzar a llover Si recuerdo mis temores, que no vi ni de un par Y ya no encontraré mi suerte, quiero dejar de dar jamás Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed en caricias, tengo ganas de amar Hoy no pienso en mi vida, una página más Hoy me enseñas la vida, que me quieras yo más La historia de siempre, un amor, gracias Y ya no espero mañana comenzar a llover Si recuerdo mis temores, que no vi ni de un par Quiero encontrar mi suerte y no dejar de acabar Hola, pues ahí quedó para todos ustedes Hola, bueno, seguro que soy mis amigos Aquí está para ustedes En lo que preparan el escenario Bueno, voy a estar dedicada para Wendy, compadre Para Wendy, para Wendy Que está cumpliendo sus 15 años Ella es La reina de la fiesta Y se llama La Chica Alegre ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Va llegando el baile! ¡Y es La Chica Alegre! Como bailar con la orena Bien que todos a tu vida